¿Qué tal? Hola, hoy tú te ves que te vas haciendo, te queda bien. Corró la foto, explotó el día y le preguntan qué pasó con él. Y muchos le tiran, pero ella pinchea. Parecemos alma gemela y perdóname si me tardé en venir. Está bien dólares, pero ahora estoy en ti y sé que te rogaré. Se lo hago y quiero la otra vez. Y no me ronques, baby, dispara. Aquella yo me puse el chaleco antibalas. Y no te voy a mentir, te voy a hablar la clara. Contigo tengo un crush de echártela en la cara. Curiosidad. A mí no me matan, soy el matatán. Y tú huachas bajas con el tacata, racata. Y la tengo en cuatro como un animal de sacata. Con ese culo, peco, le doy tra, tra, tra. Ese culo, rapa, papam, taca, 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 más duro. Te vas a afinar. Tal vez no te mire arriba, pero si te miro más. Story, vete a casa que ya se rompió el posuelo. Conmigo está tan caliente que el sol es un bloque de hielo. Aprende tienes palabras antes que dinero. Y como tú no tienes nada, entonces nos vemos luego. Y digo ah, 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 ah. Si yo apago la luz, tú la quieres prender. Que yo sé que tú prefieres tocar lo que quieres ver. Si ya entendimos todas las señales, hoy voy a hacerte hasta lo que no sabes. Porque yo sé que tú prefieres tocar lo que puedes ver. Así que vente pa' la oscuridad. Un duelo, cara a cara. Y no me ronques, baby, dispara. Que ya yo me puse el chalet con ti bala. Ay, y es que va a apretar. Echando esos ojos acá. La nalga para atrás, tra, 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 tra. También a aquella juro que esta noche me desquisto de ella. Y ahora soy un pobre diablo. No tengo de tu amor, pero culo tengo varios. Drogas y alcohol es necesario. Son los juegos solitarios. Un hombre borrado de mi diario. Tú no eres ella, pero esa final. Tal vez no te mire arriba, pero si te miro más. Yo vivo en tu casa que ya se rompió el posuelo. Conmigo está tan caliente que el sol es un bloque de hielo. Aprende tienes palabras antes que dinero. Y como tú no tienes nada, entonces nos vemos luego. Y digo ah, ah, ah. No me matan, soy el matatán. Y tu huacha baja con el tacata, racata. Y la tengo en cuatro como un animal de sacata. Con ese culo peco le doy tra, tra, tra. Ese culo, rapapapán, tacata. ¿Dónde está la turra que le gusta el zoom? Zoom, 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 zoom. Ay. No. Está. Lo. Co. Siénteme. Siénteme. Tú no sabes de lo que me imagina. Tócate, tócate, tócate. Tócate. Tócate, tócate. 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 abierta yo meter chiqui chaca 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 ponte me de pala bebe I don't really got no tights I don't wanna fuck all night Yeah yeah Oh 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 baby I need to know Whiskey, run, tequila y a su ex no olvido Me baila de arriba pa' abajo y de abajo pa' arriba me besa ya Pa, 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 porque soltera ya está Dime por qué no te devolviste, le dije adiós Líbrame del mal y que es soltero, pero si fuera en la vida pues me muero Escuché un disque y yo lo recupero Ya no tienes más y hasta el conejo se te fue de sombra Y me salió mi tuba, me le puse duro y la maté en la raya Nena de esa de mal que salga que quema Y aunque sea mentira, queremos esta noche Tres cachas, marihuana se tose Vayendo sale, sube el escote Hey, what the fuck, ¿cómo se me agacha? Y mi ex la tengo tachada Le doy en la noche al otro día me persigue Siempre la tengo encima, esto es lo que no te dime La piri que llegó, la piri que está aquí, el de la piri que llegó La piri que está aquí, el de la piri que llegó La piri que está aquí, el de la piri, piri, piri Y lo que te pop, 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 quieren piri Y lo que te pop, 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 quieren piri Oh, sé que me quieres ver Bajando por toda tu piel Oh, sé que quieres que me quede Enredarte en mis piernas es lo que quiero La que hay Si no sabes que iban los plomos, todo se te cae La vecinita tiene antojo Antojo que quiere resolver El vecinito le echa un ojo Ojo de volver Ya vengo por el retorno Yo quiero tu pandi de adorno El carril motel yo lo transformo Yeah, velita pa' calentar el entorno Con un video no me conformo Yeah Bésalo, 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 bésalo Bésalo, 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 bésalo Bésalo, chúpalo, mordelo, agárralo, trágalo Con la champaña tú bájalo, hágalo No le pares bola eso Vamos a gastar par de peso Yo quedo loco si tú me ves Tienes la chapa madura con yes Quédate aquí que yo cuido eso Básalo, básalo, básalo Básalo, 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 básalo No lo puedo resistir Me claro que quiero ver realte Ver realte, aso está успado Ver realte, con el final dé Realte, aso está Amendé ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!